El aumento de las denuncias es realmente significativo. Debemos señalar que si nosotros vemos las estadísticas en el caso de las denuncias, por lo menos las que usted en un primer momento nos señaló en la primera pregunta de corrupción, el año pasado había 1.622 y este año hay 1.932. Inclusive el año pasado debemos señalar que dentro de las investigaciones que se tenían de delitos sexuales, las investigaciones totalitarias, mire, en el 2019 teníamos 6.600, en el 2020 5.469, con todo de pandemia, porque nunca se dejó de elaborar las atenciones primarias para recibir, pero no podemos nunca dejar de lado que todavía debe haber cifras que están en números negros.